¿Llega a algún niño? ¿No eres un peligro? Yo ya estaba harta de ti, de que te traten de llevar a los niños. Los niños no tienen la ayuda de lo que tú hagas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Ahora por qué? ¿Ahora? ¿Quién niño es? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? Mi casa tengo. Que tú misma ya has tratado de llevar.